Para ello escuchamos entonces a la subsecretaria de salud pública Paula Daza refiriéndose, no es cierto, a esta nueva variable Delta. El Ministerio de Salud ya había confirmado entonces el primer caso de esta variante en el país. Lo decíamos, se trata de una mujer oriunda de Talca que llegó a Chile tras su paso por Estados Unidos. Una mutación del virus que ha sido catalogada por expertos como la más peligrosa y también contagiosa. Por eso ya se tomaron medidas como extender el cierre de fronteras hasta el 14 de julio. Vamos a analizar el riesgo de esta variante junto a Vivian Luxinger del programa de virología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Vivian, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Mañana Informativa. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Vivian, ya fue muy complejo para, la verdad, todo el mundo, pero en el país específicamente, saber, conocer el COVID-19, ¿no es cierto?, de qué se trata, la enfermedad, cómo se transmite, ¿no es cierto?, etc. Y después empiezan a aparecer distintas variables, la variable británica, la variable brasileña, y la verdad es que la gente claramente entre tanta variable se confunde. Esta variable delta también llega al país ya informada por las autoridades y se nos ha dicho que es más transmisible, que es una de las más peligrosas, por así decirlo. ¿Qué es la variable delta para que la gente pueda conocerla y saber también cuáles son sus implicancias? Variante es la palabra. Las variantes virales, en este caso la variante delta, significa que tiene cambios respecto a las variantes que estaban circulando previamente. En este caso tiene como 8 a 10 cambios, especialmente la proteína S o spike, que es una de las proteínas más importantes del virus porque es la que permite ingresar a la célula. Entonces, estos cambios de alguna forma facilitan ese ingreso, es como tener una llave más precisa para la cerradura que es el receptor de la célula que permite el ingreso. Entonces, eso la hace más transmisible porque además es más rápida la infección en las personas. Ahora, ¿cómo la gente puede identificarlo? Porque se ha visto o se ha dicho que, por ejemplo, se puede confundir, al igual que quizás el COVID-19, con un resfrío común, por ejemplo. ¿Hay algunas diferencias entre variables quizás para conocer si es que tengo esta variable delta o no? ¿Cuáles son los síntomas que hay? La verdad es que es muy difícil de diferenciar, no, imposible, diferenciar una variante exclusivamente en base a la clínica. Lo que se ha informado es que esta variante delta tiene mayor sintomatología como de resfrío, o sea, más secreción nasal, menos tos y menos alteración del gusto y el olfato que las otras variantes. Pero yo creo que clínicamente estamos en una situación en que si uno tuviera una infección respiratoria y tiene mucha secreción nasal y sabemos que los otros virus respiratorios no están circulando, es el principal sospechoso. Un coronavirus, un SARS-CoV-2 es el principal sospechoso y con esa sintomatología uno podría pensar que es una variante delta. Pero desde el punto de vista clínico, en realidad, no se hace la distinción de variantes, se hace con laboratorios, analizando el genoma del virus. Ahora, en muchos países esta variable ha significado un gran problema para el sistema de salud pública. Hemos visto que, sobre todo en países de Europa, ha sido bastante complejo porque últimamente ha estado presente la mayoría de casos de contagio. ¿Qué puede significar finalmente para el sistema de salud esta variable en cuanto a es más transmisible, puede afectar mucho más el ingreso a las unidades de cuidados intensivos? ¿Cómo se ve ahí, cómo se analiza y se estudia esta variable delta? Claro, es un problema, una variante más transmisible porque eso significa que tienes más infectados. Y si tienes más infectados, dentro de esos infectados va a aumentar el número de enfermos graves y dentro de esos enfermos graves los que necesiten UCI y también los que fallezcan. Por lo tanto, es una carga, nuevamente, es una tremenda carga para todo el sistema de salud. Si es que tenemos muchos infectados con esta variante, porque independiente de que no sea más agresiva, que no lo sabemos, de que no sea más agresiva, es más transmisible. Por lo tanto, van a haber más personas infectadas. Y por proporciones dentro de esas personas infectadas van a ver, vamos a tener más enfermos graves. Así es que realmente va a preocuparse porque si se empieza a difundir esta variante en la población, vamos a tener más infectados con todas las repercusiones que tenemos. Así es que hay que chamar las precauciones para evitar el contagio. Y ahora, ¿cuál es la posibilidad de recontagio de esta variable? Muchos han hablado también de eso, de que puede volver a contagiarse la persona con esta variable. A diferencia de otras, ¿cuál es la posibilidad de recontagiarse con esta? Sí, mira, lo que se ha visto, por ejemplo, es lo que mostró la cifra en Israel, que hay un porcentaje de personas de salud que estaban completamente vacunados con Pfizer, con todo el esquema de vacunas, y sin embargo, se reinfectaron con esta variante. Así es que eso daría indicio de que, en realidad, la respuesta inmune inducida por esta vacuna o por otra, incluso la infección natural, no sería tan efectiva para evitar la reinfección con esta variante. ...y en los coronavirus en particular, porque cambian. Y si cambian esta proteína externa, los anticuerpos que más nos interesan, que son los anticuerpos que bloquean esta proteína, si esta proteína cambia mucho, los anticuerpos no lo pueden reconocer adecuadamente. Y ese es el problema. Así es que, por eso es tan importante empezar a estar vacunado, seguir, y por supuesto, si no está vacunado, ir a vacunarse, seguir con las medidas de precaución, que es el uso de mascarilla y el estanciamiento físico, porque existe la posibilidad de reinfección. Respecto a la vacuna que más se ha usado en Chile, CoronaVac, la verdad es que no hay antecedentes todavía, pero es posible que ocurra lo mismo. Sí, Viven, justamente quería preguntarte sobre ese tema, sobre la vacuna, porque escuchábamos hace algunos minutos a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, señalando que es fundamental, como tú decías, las medidas de autocuidado, pero también vacunarse. Sabemos que los estudios sobre las distintas variables son muy incipientes aún, pero ¿cuánto podría protegernos de esta variable el estar vacunado con los distintos esquemas? Primero con la primera dosis y con el esquema completo de la segunda dosis. El esquema de vacunación tiene que ser completo para que realmente sirva. La primera dosis es una protección parcial y en algunas vacunas muy pequeñas. Así es que hay que completar el esquema, eso primero que todo. Y vacunarse de todas maneras, porque si bien no nos protegería de la reinfección, por lo menos no todos los vacunados, sí estaría funcionando para proteger enfermedades graves y por lo tanto de muerte. Así que de todas maneras, la vacuna funcionaría, por lo menos en este aspecto que es muy importante. Reinfectarse, bueno, está dentro de las posibilidades con esta vacuna, con las vacunas que estamos usando. Y esto es un tema que va a seguir ocurriendo porque las variantes van a seguir existiendo en la medida que tenga hospederos, o sea, seres humanos en las cuales se replique el virus. Las variantes ocurren, las cambios ocurren en medida que se replica el virus. Por lo tanto, mientras las personas se infecten y el virus tenga la posibilidad de replicarse, va a generar estos cambios. Pero la buena noticia es que lo que se ha mostrado hasta ahora es que por lo menos las vacunas se han funcionado en evitar las enfermedades graves y por lo tanto las muertes. Ahora, Vivian, respecto de la trazabilidad de los casos, porque siempre has señalado que esa es una parte fundamental para saber también la cantidad de personas contagiadas en el país, pero también para poder identificar, ¿no es cierto?, las distintas variables presentes. Según lo que tú has visto respecto de las variables también que ya están presentes en nuestro país hace algún tiempo, ¿cómo ha funcionado la trazabilidad de esos distintos casos? ¿Cómo se puede ordenar para después finalmente tener una información acabada de las distintas variables que están presentes en nuestro país y también cómo ha ido evolucionando eso? Mira, la trazabilidad es fundamental. Y aquí vamos a ver en esto de la variante delta si la trazabilidad funciona o no funciona. La verdad, en la práctica uno sabe que no ha funcionado bien, que ha sido un tema débil en el manejo de esta epidemia. O sea, porque así llegó el SARS coronavirus a Chile, han llegado otras variantes. Y vamos a ver aquí la trazabilidad, porque la trazabilidad significa identificar a todas las personas, en este caso, que tuvieron contacto, y no contacto estrecho, sino que tuvieron contacto con esta persona que llegó infectada con esta variante. O sea, hay que ubicar a todos los que estuvieron en contacto con ella, independientemente de si han estado un minuto o dos minutos con o sin mascarilla. Es más transmisible, no sabemos qué tipo de mascarilla utilizaron o no utilizaron. Por lo tanto, es fundamental identificar a todos los que estuvieron en contacto con ella para poder controlarlo y chequear, y además ver con quién estuvieron en contacto esas personas, porque si no, vamos a tener una diseminación de la variante a todo el resto del país. Así que aquí vamos a tener una observación real de que también funciona. En la práctica, lo que hemos visto es que la trazabilidad, como dije, ha sido absolutamente insuficiente. Y aparte de la trazabilidad, ¿cuál podría ser el mejor plan de contención, por así decirlo, desde tu punto de vista, para poder contener, como lo decía, esta variable de parte de las autoridades también, pero de parte de la población? ¿Cómo poder cuidarnos, prevenir que esta variable ingrese a los distintos hogares del país? Mira, las recomendaciones no son nada nuevas, es lo mismo, pero con mayor énfasis. Hay que evitar la infección, y la infección se evita usando mascarilla, evitando las reuniones sociales, familiares, evitando las aglomeraciones. Hay que mantener el trascimento físico. Si es más transmisible, con mayor razón tenemos que ser más rigurosos en estas medidas, porque es más fácil que se transmita, por lo tanto, tengo que ser más rigurosa con el trascimento físico, tengo que ser más rigurosa con no reunirnos en grupos, especialmente en lugares cerrados, porque se transmite más fácil. Y, por supuesto, vacunarse. Eso es urgente. Todo aquel que esté en la edad en que pueda ser vacunado, que se vacune. Y quiero aprovechar de invitarlos, porque la vacuna es muy importante, y para poder entender por qué es tan importante y cómo funcionan las vacunas, hay un curso en la Universidad de Chile, que es el curso Abierta sobre Vacunas, que es de acceso gratuito. Todas las personas pueden ingresar al curso, porque hay que tomar decisiones informadas. Y para tomar decisiones informadas, tenemos que saber cómo funcionan las vacunas, qué producen, para que entendamos qué sirven. Así que el mensaje es, a vacunarse y a seguir manteniendo más estrictamente aún las medidas de seguridad, que es uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico. Sí, Vivian, ayer se lo consultaba el ministro de Salud, Enrique París, si ya la llegada y la confirmación de este caso por esta variable nueva, delta, ¿no es cierto?, en el país, podría significar quizás algún aumento en las restricciones para la comunidad, ¿no es cierto? Y él señalaba que esto tiene que ver más con un cierre de fronteras que otra cosa. Por eso se extendió el cierre de fronteras indicado el día de ayer. ¿Tú crees que eventualmente se puedan aumentar o sea necesario aumentar las medidas de restricciones si es que se empieza a viralizar esta variable? Veíamos, por ejemplo, en Reino Unido, que estaba bastante diseminada esta variable y han tenido que empezar a tomar más medidas. Hay que estar alerta, hay que estar atento ahí y efectivamente revisar eventualmente, o desde ya, quizás las medidas para la población teniendo en cuenta que ya se confirmó este caso de la variable delta. De la variante. Mira, la verdad es que es un tema complejo. Yo creo que hemos visto en las cuarentenas no están funcionando. O sea, no han funcionado de frente a eso. Eso uno ve la movilidad de las personas y todo lo demás. Entonces, decir que nuevamente, por ejemplo, en comunas que hemos estado tres meses en cuarentena que ya no funcionan. Entonces, uno dice, ¿para qué la cuarentena? Yo creo que hay que reforzar la responsabilidad individual, porque la verdad es que si nos dan indicaciones y no se cumplen, no sirven. Lo más importante es, en este momento, reforzar que esta variante es altamente transmisible. Si nosotros le damos la más mínima oportunidad de transmitirse, se va a transmitir y la vamos a tener rápidamente en todo el país, porque lo que se ha visto en otros países, que como es más transmisible, le ganan terreno a las otras variantes. Entonces, vamos a tener rápidamente, transmitiéndose, si las personas no están respetando estas condiciones de seguridad que mencionábamos, la variante se va a transmitir y se va a transmitir rápidamente, como decía, en todo el país. Así es que ya no la tenemos en varios otros lugares, porque recordemos que la vigilancia de las secuenciaciones es bastante reducida, entonces existiría la posibilidad de que ya hubiese estado. Ahora, yo creo que lo que hay que reforzar sí o sí es el ingreso de los extranjeros, o los que vienen del extranjero, no extranjeros, sino chilenos o extranjeros que vengan del exterior, porque puede volver a tener otra fuente de ingreso como la que estamos viviendo. Acá se hicieron algunas medidas, pero, por ejemplo, tenía PCR negativa 72 horas antes. La verdad es que se infectó igual, por lo tanto, no hay ninguna seguridad. En ese caso, ¿cómo se podrían reforzar las medidas, sobre todo para las personas que vienen desde el extranjero, porque son las que finalmente han ingresado las distintas variantes al país? ¿Cómo crees tú que se puede reforzar las medidas que ya se están tomando para poder controlar el ingreso de nuevas variantes? Yo creo que hay que reforzar la cuarentena de los que llegan. Hay que mantenerlo de forma estricta, tiene que ser en residencia sanitaria o en lugares sanitarios, y que no tengan ningún contacto con las otras personas. Y en eso hay que ser bien estrictos, porque si no se escapan. Ese es el problema, si no se escapan. Y recordar eso, que, por ejemplo, este es un buen ejemplo. Tenía PCR negativa y, sin embargo, estaba infectado o posteriormente se infectó. Así que un resultado negativo no significa que uno tenga que estar libre y dedicarse con relajo a todas las actividades. Hay que ser estrictos en la mantención del aislamiento de las personas, en cuarentena me refiero, de las personas que vienen del extranjero. Eso es muy importante. Y hacer una accesibilidad completa de todos los que tienen contacto con las personas, de las personas, sobre todo, que vienen de afuera. Eso es fundamental. Y lo otro es que hay que aumentar también la vigilancia genómica, es decir, hay que aumentar la secuenciación en las muestras que están positivas. Justamente te iba a preguntar eso, porque ayer el ISP señaló que se va a tratar de aumentar la secuenciación de 350.000 a 1.000 casos. ¿Cómo funciona eso para que la gente entienda qué es la secuenciación de los casos? 350, porque si estuvieramos haciendo 350.000, estaríamos... ¿350.000? 350 a 1.000. Perdón, 350 a 1.000, sí. Sí. Mira, la secuenciación es analizar el genoma del virus. El genoma es la información que tiene, que lleva la información para producir toda la partícula viral nueva. Entonces, analizar ese genoma significa ir leyendo, es como leyendo letra por letra, el código que tiene en el genoma. Y eso es un proceso caro y es un proceso lento. Esos son los topes. Y lo más importante, el tope que nosotros tenemos, es que no tenemos mucha disponibilidad de secuenciación, porque requiere un equipo especial, un equipo caro, y por lo tanto, no en todas partes se puede hacer la secuenciación. Y por eso es lento, es lento. O sea, no es que se haga así. Tú tienes además que analizar varias altas muestras, es un proceso lento. Y eso significa que nosotros hemos estado restringidos en el número de secuencias que se analizan. ¿Y por qué es tan importante analizar la secuencia? Porque pasa esto, si tú haces un rastreo y analizas la secuencia de los genomas, los virus que están, tú te puedes dar cuenta y ver qué variantes son las que están circulando en el país y estar atento al surgimiento de nuevas variantes. Entonces, es muy importante, es parte fundamental también del manejo de la epidemia. Y esto debería ya haber aumentado hace bastante tiempo más, porque sabía que es importante hacer la vigilancia genómica. Y claro, hay restricciones en cuanto a la capacidad para hacerlo, pero había capacidad para aumentarla más y eso ya debería haber estado implementado. Así es, esperamos entonces que la secuenciación aumente y también dejamos todos invitados al programa para conocer las vacunas que tú nos comentabas, Vivian Luxinger, del programa de virología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana informativa. Gracias a ti. Gracias a ti.